Hola pescaditos. Bueno, este es el primer capítulo de la segunda temporada en la que os voy a explicar mis experiencias con el tema de la esclerosis múltiple. A ver, es que dejé de hacer vídeos porque, no sé si recordáis en alguno de los últimos capítulos, no me funcionó bien la medicación. Y, bueno, los siguientes días pues fui al neurólogo. Me hicieron unos análisis que ya me tocaban para la visita de los seis meses, porque cada seis meses voy al neurólogo. Entonces lo que pasó fue que yo ya fui diciéndole, bueno, unos cuantos meses antes, cuando hubo todo el jaleo con el tema del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, yo ya fui al médico, al neurólogo, para decirle que yo me encontraba mal. Entonces fue ese momento, en principio es cuando el médico, en estos últimos análisis, bueno, me estoy liando, voy al médico, me detectan las transaminasas del hígado, me lo encuentran muy alto. Voy a... bueno, me dice que dejé la medicación que me estaba pinchando en esos momentos, el interferón, como ya habéis podido ver en alguno de los vídeos, y si no, os los pondré por aquí por si los queréis recordar, inyectándome la medicación. Entonces cogí y estuve un mes sin la medicación del interferón. Claro, un mes entero sin ningún tipo de síntoma, de encontrarme mal y de nada, porque no, claro, no me estaba inyectando el medicamento, pues que en esos momentos me hacía mal en el hígado, pero en principio me paraba, pero ya me estaba dejando de funcionar. Bueno, total, que pasa el mes, me vuelven a hacer análisis y me dicen que... bueno, que me ingresan, que me hacen un ingreso domiciliario y que me van a hacer un... una placa, bueno, una placa no, una resonancia magnética con carácter urgente, porque el domiciliario, el ingreso domiciliario lo hacen para justificar que se pueda adelantar una... una resonancia magnética. Bueno, después de la resonancia magnética, los resultados fueron, que me los dieron unos cuantos días después, estamos hablando de finales de agosto, en cuanto... bueno, con todo este jaleo, ni tampoco he hecho vídeos para el canal principal, ni tampoco he hecho vídeos de este tipo, videoblogs, hablando de la asquerosidad múltiple. Bueno, después de eso, el médico me dice que he sufrido un brote. Claro, el brote, a mí me coincide con que cuando yo fui a decirle con el tema del INSS y todo esto, pues con todos los nervios y con toda la cosa, pues en principio se me hace un brote que yo mismo no había notado. Un... bueno... Puedes tener brote, sufrir brote y no darte cuenta de que sufres un brote. En este caso me pasó eso y me dice que tengo una pequeña lesión más en el cerebro, los resultados de la resonancia y que la lesión que tengo en el cuello, pues la sigo teniendo activa. El activo lo que no me queda muy claro es que me sigue haciendo daño o... o cómo es. Es que no lo entiendo muy bien. Los términos, pues, de los médicos no lo entiendo muy bien. Yo tengo el... tengo el... el informe que un día de estos os... podría ser algún otro vídeo para... para tratar el informe técnicamente como nos... como nos los dan a los pacientes, ¿no? Y... o la jerga que utilizan los médicos, los neurólogos para hablar con nosotros y nos quedamos... nos podemos quedar a cuadros. Bueno, en principio él dice que es un brote y... me tiene que hacer un análisis para ver si tengo todo tipo de... de vacunas para empezar con un nuevo tratamiento. Que en un siguiente vídeo... en el siguiente vídeo os... os enseñaré cuál es el nuevo tratamiento. Me han quitado todas las inyecciones y... y me dicen que, bueno, que hay dos... dos tratamientos que pueden ser... bueno, que son orales. Un tratamiento que me tengo que tomar dos pastillas diarias y un tratamiento que me tengo que tomar una pastilla... una pastilla diaria. Pues en ese caso solo me cogí el de la pastilla diaria por el engorro de tener que tomarme dos pastillas diarias a una hora, después a otra hora. Aparte me dijo que tenía que ser con... con un alto contenido en grasas para que no me hiciera daño. No lo sé. No lo sé. Yo cogí el que me resultó más cómodo. Lo que... es menos cómodo el de dos pastillas porque te hacen... o sea, es más cómodo dos pastillas... no, más cómodo, más incómodo durante el día porque te tienes que estar pendiente de dos pastillas diarias... pero menos incómodo a la hora de hacer análisis para ver si te hace daño en el... en... en el hígado o no. Lo que tiene la que es de uno solo es que durante seis meses, cada dos semanas, se tiene que hacer un análisis de sangre... y ir mirando bien el hígado. Pues es como estoy ahora mismo. Ahora mismo me tomo una pastilla... una pastilla... y estoy cada dos semanas haciéndome análisis. Tengo que ir al médico, tiene que hacerme los análisis el médico... Bueno, no es el médico, es el servicio de neurología del hospital Arnau de Vilanova... es el hospital universitario de Arnau de Vilanova de Lleida. Allí me hacen, que son muy majas, las enfermeras... que les mando un saludo a Silvia y a Mar José. Desde aquí. ¡Hola! Y una... bueno, un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte. Bueno, cada dos semanas me tengo que hacer un análisis... y es sacarme sangre para ver cómo tengo el hígado. Si tengo las transamenasas altas o las tengo bajas. Bueno, el primer que me hicieron salió un poco mal... porque me salió las transamenasas a 150 y en teoría no las tendría que tener tan altas. Tiene que estar a un margen de 50. Bueno, yo he preocupado durante toda esa semana porque... bueno... está en el triple de altas las transaminasas. Bueno, pasa el tiempo y llega el segundo análisis y en el segundo análisis sí que fue la semana pasada... bueno, no, esta semana, esta semana ha sido. Y ya, bueno, me ha bajado un poco el tema de las transaminasas. O sea, en vez de estar a 150, se me ha bajado a 120. Bueno, lo que quiero decir que es que la semana que viene no. La siguiente, tengo el tercer análisis para ver si me han subido las transaminasasas o no. Os estoy hablando de transaminasasas y no tenéis ni idea de lo que son las transaminasasas. Las transaminasasas es el hígado, según lo que tú, el funcionamiento que tenga, si lo haces funcionar mucho, el hígado deja, saca una sustancia que se llaman transaminasas. Si lo tienes muy mal, saca muchas. Y esas transaminasasas son los que a un enfermo que tenga algún tipo de patología, una intoxicación del hígado, esas sustancias lo que hace que se te vuelvan los ojos amarillos, la piel se te ponga amarilla, es cuando alguien sufre por el tema del hígado. Bueno, más o menos os he comentado justificar un poco todo el tiempo que no he hecho vídeos durante ese mes. El nuevo... Bueno, es que me hicieron una entrevista hace unos días que saldrá en el Observatorio de la Esclerosis Múltiple, en una página web, donde hago... hacer referencias sobre cómo me siento yo, por qué lo saco todo esto en YouTube. Y, bueno, la verdad es que les ha gustado bastante el tema de sacarlo en YouTube y poder hablarlo tranquilamente. Una de las preguntas que me hicieron, os hago un poco de spoiler de la entrevista, es de por qué me decidiría sacar estos vídeos aquí en el canal. Yo les expliqué que tenía un canal, que es AsergyMS, como os conté al principio, la combinación de MS con mi apellido con esclerosis múltiple en inglés, y es que es parte de mí. Y lo quiero sacar como parte de mí. Ya lo he dicho un montón de veces, que no quiero dar ningún tipo de pena a nadie, simplemente es algo con el que tengo que convivir, una justificación de por qué no puedo hacer vídeos, por qué me puedo encontrar mal, por qué deje de encontrarme mal. Bueno, y estos vídeos aquí, en este canal, en el canal principal, son un poco para justificar eso. Yo creo que... bueno, son parte de mí. Y aquí me muestro tal y como soy. No tengo que esconderos nada, ni tengo que engañaros a nadie, ni nada, como muchos youtubers pueden hacer a la hora de hacer vídeos, montarme espectáculos y cosas así. Yo no quiero... yo soy... prefiero que me veáis normal y corriente como soy, que no fingirlo. Bueno, hasta aquí un poco... Bueno, en la entrevista también me dijeron eso, que por qué lo quise poner. Y después también muchas otras, muchas, muchas otras preguntas que saldrán en la entrevista. Que yo creo que para... saldrán hacia... Bueno, en principio ya han salido. Mientras estoy grabando... Porque este vídeo lo estoy grabando en octubre, saldrá en noviembre, pero sé que este vídeo saldrá... Creo que saldrá el año que viene, o sea que la entrevista habrá salido el año pasado. Bueno, pescaditos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y en el siguiente capítulo os leeré el extracto... ¿Cómo se llama? El papelito que va con los medicamentos, que no me sale el nombre. Bueno, es igual. Eso. Os leeré eso del medicamento para que veáis los... Todos los efectos secundarios que puede tener un medicamento así. O sea, los que lo toman... Pueden haber padecido muchas de esas contraindicaciones del medicamento y puede ser que lo hayan leído. Y yo os contaré también las contraindicaciones que me ha hecho a mí el medicamento. Claro, con el inyectable lo que me daba a mí era... Pues sensación de gripe, un asedogripe, me encontraron mal durante una semana entera... Bueno, en este es diferente. Ya os lo explicaré. Y nada, pescaditos, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, pescao.